¿Qué es la reputación? Paola, muchas gracias. Qué rico, ¿verdad, Ana Isabel? Y sobre todo que vemos que realmente la reputación viene avanzando en los diferentes países del mundo, pero sobre todo en Colombia se va entendiendo cada vez más desde las compañías. Y arranquemos por definir qué es reputación. Pues digamos que como definiciones encuentras muchas incluso en el mundo académico, pero nosotros insistimos en que debe decirse fácil. Entonces reputación no es una cosa distinta que cómo te perciben los demás. Ese es el concepto práctico para que lo entendamos de manera fácil. Y como dicen que lo que se mide es lo que se puede mejorar, ¿cómo se mide la reputación? Para mí ese es el tema más interesante porque digamos que hace aproximadamente siete u ocho años no se sabía muy bien cómo medirse, entonces la reputación era un intangible que estaba ahí y que en algunos momentos era importante, pero no se podía como cuantificar su relación y su impacto. Hoy en día hay diferentes métricas, nosotros como Reputation Institute tenemos una métrica especial que consulta a los públicos de interés de una empresa o de una entidad o incluso de ciudades, personas, países, como son percibidos por medio de una parrilla de dimensiones, es decir, de aspectos que se consultan y dentro de esos aspectos hay obviamente unos subaspectos que permiten entender concretamente por qué cierto público percibe a tu empresa de una forma u otra, en dónde están tus fortalezas, en dónde están tus falencias y qué deberías hacer, bien sea desde la gestión o desde la comunicación, para que tu empresa mejore su reputación. Cuando estamos hablando de percepción necesariamente tenemos que remitirnos digamos como a lo que realmente la empresa da o lo que está entregando y lo que las personas están recibiendo y es esa diferencia, esa distancia o ese gap, como se llame, el que hace la diferencia en lo que realmente la compañía está dando y lo que se está recibiendo, cómo gestionar esa reputación al interior de las empresas. Mira, nosotros insistimos mucho en que cuando tú trabajas reputación tienes dos frentes, como bien lo decías ahora, uno, el frente de la gestión, es decir, lo que hace la compañía o la entidad como tal y dos, el frente de la comunicación, entendiéndolo no solamente como comunicación sino también como ese trabajo conjunto de marca, mercadeo, es decir, todo lo que la empresa comunica. Lo primero que debes hacer para gestionar correctamente es identificar si tu gap está o tus falencias están en gestión o en percepción, porque algunas veces tú puedes tener un muy buen ejercicio de comunicación, pero la empresa puede estar en riesgo porque la gestión no se compadece con la forma como está siendo percibida o viceversa, tú puedes tener una excelente gestión como compañía, pero que no se esté percibiendo como tal. Entonces el primer punto siempre es identificar cuál de los dos aspectos es lo que te está generando una falencia para ver si tienes que trabajar más desde el campo de la comunicación o si debes mejorar la gestión como compañía. Y ahí es cuando somos incisivos en recordarle a los empleados permanentemente que ellos son el eje de la gestión de la reputación. Muchos presidentes, gerentes, empresarios lo tienen claro en su discurso. Siempre dicen el talento humano es nuestra prioridad, pero algunas veces eso no coincide con la realidad de la compañía. Entonces para que tú tengas una buena reputación, nuestra recomendación siempre es empezar por casa, alinear los empleados, que sepan la estrategia de la empresa, para dónde va, que haya un buen clima, que conozcan los objetivos de la compañía. Finalmente todos ellos son embajadores de tu marca. Entonces debe empezar desde adentro. Cuando hablamos de reputación estamos remitiéndonos también a ese nuevo paradigma o ese nuevo espacio en el que los comunicadores organizacionales, los relacionistas públicos toman un papel preponderante. Es todo un equipo interdisciplinario, pero digamos que la profesión cada vez está siendo más valorada por las compañías porque ven que realmente requieren de una persona idónea, que tenga una formación que le permita ver a esos diferentes públicos, stakeholders o personas que tienen que ver con la organización y en ese caso específico comenzar a trabajar en esa imagen que se proyecta, en esa percepción que tienen de la compañía. Háblenos un poquito de lo que ha venido avanzando la profesión y desde cómo las empresas que ustedes están acompañando ven que realmente se requiere cada vez más a este tipo de profesional. Pues imagínate que cuando en Colombia tenemos la noción de que el futuro de las compañías va a estar basado en su sostenibilidad, en su reputación, comunicaciones adquiere un rol preponderante. Aquí el punto delicado es que estamos en el cuarto de obra de la comunicación y eso es indiscutible, las empresas saben que es relevante la comunicación pero tenemos otras profesiones ocupando algunas veces el cargo en comunicaciones. Entonces cuando decimos estamos en el cuarto de obra de la comunicación también le estamos diciendo a los comunicadores sociales tengan cuidado porque si ustedes no entienden o no aprovechan y me incluyo por ser comunicadora si no aprovechamos ese cuarto de obra va a terminar nuestro rol siendo ejercido por otras profesiones. En Europa en este momento, en España específicamente ya hay un cargo específico que se llama Chief Reputation Officer que es como el jefe de reputación al interior de las compañías y ese cargo específico está llamado a ser ocupado pues por comunicadores pero finalmente si los comunicadores no tenemos una preparación integral si no conocemos el negocio, si no entendemos los balances, si no sabemos de contabilidad nos vamos quedando atrás. Entonces es un momentico, es un cuartico de obra muy especial que si lo sabemos ver y entender es como encaramarte en la cresta de la ola para aprovecharlo. Exacto, entonces de ahí la importancia no solamente la formación de base que es fundamental de ser comunicador organizacional, comunicador social que entienda la compañía sino esa posibilidad incluso de ir generando las habilidades, las potencialidades, las capacidades que requiere ese comunicador para poder entender la empresa en su total dimensión y poder orientarla desde el punto de vista de la especialización en gerencia, de tantos digamos espacios que se abren de formación para poder lograrlo. Ya desde el punto de vista de las empresas, ¿cómo han visto esa evolución? Y en Colombia específicamente las empresas que han medido que ustedes han estado digamos como en esa gestión, ¿cómo han visto la evolución al interior de la empresa? ¿Se ha hecho una pedagogía? ¿Se ha vendido el tema al interior de las compañías? Yo creo que nos podemos sentir muy orgullosos en Colombia porque la evolución en los últimos tres años ha sido sorprendente. Colombia tiene empresas trabajando su reputación de forma seria, de forma planeada, de forma estructural, con modelos propios, con mediciones propias y son empresas que no solamente han entendido la importancia del tema sino que ya están en sus procesos de expansión, son multilatinas, miran hacia mercados externos y entienden que tener una buena reputación hace parte del apalancamiento que necesitan para poder crecer. Entonces pues por obvias razones no puedo mencionarte casos específicos pero yo podría decirte que tenemos alrededor de unas 50 grandes empresas colombianas trabajando muy bien el tema de reputación. Ana Isabel, ¿qué es lo que va a pasar la semana entrante aquí en la ciudad de Medellín? Nos vamos a juntar todos los apasionados de reputación a hablar del tema. Es la segunda conferencia latinoamericana de reputación, la primera la organizamos en Cartagena hace dos años, en el 2011. Esta es la segunda versión. Yo no te niego que tengo un poquito de combinación de sentimientos entre felicidad por lo que va a pasar pero nostalgia porque este es el último año que Colombia es la sede del evento porque ya luego empieza a rotar por Latinoamérica, ya no la volvemos a tener acá. Pero es una conferencia de dos días, expertos, o sea tenemos 25 expositores expertos en todos los temas relacionados con reputación y un grupo interesantísimo de más de 150 gerentes, vicepresidentes, comunicadores, encargados de mercadeo de las áreas de riesgo de gestión humana que nos vamos a juntar a conversar del tema y analizar cuáles son las últimas tendencias y cómo podemos ayudar a las empresas y a las entidades a avanzar en lo que nosotros llamamos la travesía de la reputación que es como una empresa que desde cero inicia ese viaje puede llegar a ser una empresa que finalmente ya tenga todo su foco en el tema reputacional. Y cuéntanos Ana Isabel, ya desde el punto de vista empresaria al frente de una empresa como Goodwill en donde nos hemos conocido durante varios años en este trabajo en compañías, cómo ha sido también el avance de compañía de estar buscando un aliado como el Reputation Institute y cómo lo traen al país como esa posibilidad para abrir también el concepto de reputación aquí en Colombia. Es muy interesante porque yo siempre digo que nosotros fuimos como una pyme con el impulso paisa característico, nosotros nos fuimos a buscar a Charles Fombrum, el gurú de la reputación, a Beijing cuando ni siquiera teníamos estructura de compañía, mi socia y yo cogimos un par de tarjetas de crédito, compramos los tiquetes a Beijing porque le iba a dar una conferencia y nos fuimos a buscarlo, a decirle que lo queríamos representar y en ese momento el gurú ni siquiera tenía claro dónde quedaba Colombia. Eso fue hace siete años y ya hoy pues digamos que tenemos una estructura de una solidez muy bonita, un reconocimiento en el país muy especial, pero si nos lo preguntas para nosotros la parte más relevante de todo eso está, o el reto más grande es el colegaje. Hay muchas empresas haciendo comunicación en Colombia muy buenas, nosotros no las consideramos competencia, nosotros las consideramos colegas y yo creo que ese es el primer paso que tenemos que dar como gremio, como colegas, como consultores, como empresas afines para poder hacer un mejor acompañamiento al resto de las instituciones en el país. Entonces Goodwill va muy bien, nos sentimos muy contentas, pero si nos preguntan nos sentimos muy solas y sabemos que hay mucha compañía alrededor, entonces pues desde C-Corp, qué rico que pudiéramos hacer algo al respecto de esa posible unión de fuerzas. Claro que sí, la idea es esa y qué bueno, pues ir fortaleciendo cada vez más el equipo de comunicaciones que hay en el país y que se trabaje más en equipo, en competencia. Pues Ana Isabel, muchísimas gracias por haber estado aquí en Negocios en Telemedellín. Muchas gracias, siempre es un honor poder estar aquí, es una delicia el espacio y en todo lo que podamos ayudar con el mayor de los gustos. Este es Negocios en Telemedellín, ya regresamos. Negocios en Telemedellín, ya regresamos.